Venga, la fórmula. La fórmula del flujo, digo del campo, digo de la fuerza electromotriz, es la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Vale? Flujo que atraviese una espira. ¿Cuál es la fórmula? Depende del número de espiras que tenga, del campo magnético que la atraviese, de la superficie, del coseno del ángulo. Entonces, vamos a hacer los tres ejercicios. ¿Cuándo varía esto? ¿Cuándo varía esto? ¿Cuándo varía esto? Voy a hacer la fórmula, ya que está. Imaginaros que si n es constante, la superficie es constante, es decir, tengo la misma espira y no cambio el ángulo, el ángulo es constante, pues esto quedaría que es n por s por el coseno del ángulo, por la derivada del campo en respecto al tiempo. Primero, ¿qué se me olvidó? Ejemplo, dice... Me está fastidiando aquí. Dice, un solenoide formado por 500 espiras de 8 centímetros de diámetro y 10 ohmios de resistencia está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,2 teslas que disminuye linealmente hasta anularse en 0,1 segundos. Es decir, que te dice que cuando T es igual a 0 el campo magnético inicial es 0,2 y cuando T es igual a 0,1 segundos el campo magnético es 0. Entonces, va a haber una fuerza electromotor inducida ¡Yeah! ¿Por qué? Porque cambia uno de los tres, que en este caso es el campo magnético. Aquí he puesto la derivada, pero aquí como no te dan una función aquí sería el incremento. Y dice, calcula el flujo inicial y la corriente inducida en el solenoide si el ángulo es de 90 grados. ¡Dustos que hay tantos datos! No me ponga tantos datos. Vamos a ver. Si el ángulo que forman V es el 90 grados recordad que la superficie el vector superficie es perpendicular a la superficie. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, la superficie estaría aquí y el campo magnético iría para allá. Si la superficie está aquí y el campo magnético va para allá ¿Cuál es el flujo? 0. Pues no la atraviesa, tiene que estar así. Sí, para que haya el ángulo que forman que es el coseno del ángulo coseno del ángulo, coseno del 90 ¿cuánto es? 0. La 0. Para que pase el campo magnético y el vector superficie tienen que ser tienen que tener la misma dirección. ¿Vale? Porque el campo superficie es perpendicular a la superficie. El campo magnético tiene que ser así, si está así. Y forman 90 grados. Ahí no atraviesa flecha ninguna. Yo veo flechas nada más. ¿Hay flechas o no? ¿Atraviesan flechas o no? Entonces nada. Bueno, pues entonces, si forman 60 grados, pues sí. ¿Vale? Si el ángulo es de 60 grados, ¿qué hago? Si el ángulo es de 60 grados. Si el ángulo es de 60 grados. ¿Vale? El ángulo es de 60 grados. ¿Vale? ¿Vale? Del tirón. Por el coseno del ángulo. Y ahora sería final menos inicial. Partido tiempo final menos tiempo inicial. Y eso da 2,5 voltios. Y luego me pide la intensidad. La intensidad es el potencial V, que esto es V, partido la resistencia. 2,5, partido 10, con Peri. ¿Vale? Y ya lo otro no lo hago porque no tengo ganas. ¿Me piden otro ángulo? Pues pongo el otro ángulo. Dice, si el ángulo es de 90 grados. Si el ángulo es de 90 grados. Digo, el ángulo es de 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, pues entonces el flujo es máximo. ¿Vale? Este es más divertido. Ah, no, 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 no. Quiero hacer uno de derivado. A ver si encuentro alguno. Aquí está. Venga. Lo mismo. Tengo una espira, bla, bla, bla. Dice que tengo una bobina de 480 espiras. 480. Dice de sección circular de 4 centímetros de diámetro. 4 centímetros. Está colocada en un campo magnético uniforme cuya dirección coincide con el eje de la bobina y cuyo módulo varía según esta ecuación. B igual a 0,2 menos 0,05 te cuadra. ¿Vale? ¿Qué me piden? El flujo magnético y la fen inducida. Calcula la fen. Calcula la fen. ¿Cómo era la fen? Ah, si lo tengo aquí. Menos 480 por la superficie por el coseno del ángulo. Coseno de 0 que es 1 por la derivada de esto con respecto al tiempo. Derivo y ya. Sería menos 0,1 te. ¿Qué pasa? Que la fen depende del tiempo. ¿Vale? Como el campo va cambiando. De hecho sería una parábola, ¿no? Pues se genere una fuerza electromotriz que va cambiando con el tiempo, pero depende del tiempo. ¿Vale? Eso genera electricidad. Siempre. He derivado B y le tiro. Ya está. Y luego me piden si te vale tanto. Calcula la fen. Chorrada ahí. No me fastidies. Este está bonito. Y ahora vamos a hacer otro bonito. ¿No puede ser el otro? ¿Por qué?